Yo soy como me veo Paloma en libertad que le roba la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees No tengo que ocultar No vivo con prejuicios Ni temor a los demás Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y grueso Yo soy una mujer que se da como Oye toda canción O algún poema de amor Soñando en el silencio de día de coma Yo soy una mujer a pasión Que ríe Y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy Soy una sencilla y floja Soñadora Antica nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Y defectos ya lo sé A mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Y feliz tal como soy Soy así como soy Con mi forma de actuar No le temo al reloj No le temo al reloj Y no voy a cambiar Yo soy una mujer Yo soy una mujer de carne y grueso Yo soy una mujer que se enamora Oye una canción O algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcalde Yo soy una mujer que se entrega sin medidas Toda, toda No sé si soy mejor o peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Muy bien, esa fue la presentación Señoras y señores La nueva voz Es tu voz Cuarta temporada La gran final Presenta Y el primer puesto Es Para Y a mi estilo Como lo he hecho durante tres temporadas A Maricial Oquipe Fuerte los aplausos también Para Jordan Villay Por ahí también Señoras y señores Señoras y señores Sigue siendo Sigue siendo Una mujer Que sigue ganando la cuarta temporada Y algo Y algo Que sigue siendo El tema Por tercera vez consecutiva Que sale ganadora en la nueva voz Es tu voz Y es así como hemos llegado Y es así como hemos llegado ya a la parte final Y premiación de estos grandes talentos Ahí está Don Antonio Muchaipiña Que le va a hacer entrega del cheque a Maricielo Ahí está Fuerte los aplausos por favor De la misma manera Don Antonio Hace la entrega de la medalla Primero en las medallas Primero en las medallas Ahí está Primer puesto Así es También Para el segundo lugar Seguidamente Para el tercer lugar Igual Va a entregar el trofeo Maricielo Un paso adelante Por favor Ahí está Don Antonio Muchaipiña Cedemos el micrófono ¿Tenemos? Muy bien Para que pueda Dar unas palabras Habiendo terminado Esta Cuarta temporada Sí Nosotros queremos celebrar una vez más ¿Dónde está la barra de Maricielo? La familia que le ha apoyado Todas estas galas Felices ellos De igual manera Saludamos A nuestro productor Ronald Ríez Harkin Marcos Collantes Loza A nuestra